Los mejores mix con DJ Virtual X Esta locura no puede parar Y tus sentidos los pone a volar Atena lina que te hace bailar Ya no tengas miedo Vete en las penas y pierda el montón Siente la sangre corriendo el millón Ya no te niegas y tienes la emoción Que la noche es tuya Queremos bailar, bailar Queremos bailar, bailar Queremos bailar, bailar Que la noche es tuya Oh, oh Eh, 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 eh Moviendote Eh, eh, eh Eh, 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 eh Rozándote Eh, 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 eh Eh, 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 eh A la luz de la luna Solo tú y yo, que en mi cama te esperan Solo tú y yo, te daré lo que quieras Solo tú y yo, si moreste alguna Solo tú y yo, a la luz de la luna Solo tú y yo, a la piel del amor Solo tú y yo, disfrutando el mar Solo tú y yo, solo tú y yo Solo tú y yo, solo tú y yo Solo tú y yo, tú y yo, solo tú y yo Solo tú y yo, solo tú y yo Solo tú y yo, de mi cama, de mi cama, de mi salato yo A la luz de la luz, a la luz de la luz DJ Virtual X Siente como se pone el ambiente Esto se está poniendo caliente Eres la adrenalina que despierta mi ser Eres la gasolina que me enciende la piel La química perfecta para mí eres tu pasión Vive la vida, vive el momento Ven a probar, a disfrutar Vive la fiesta hasta que amanezca La música no pare de sonar Eres la adrenalina que despierta mi ser Eres la gasolina que me enciende la piel La química perfecta para mí eres tu pasión 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 Ah, yeah Lecky, 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 lecky Lecky, 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 lecky ¡Suscríbete al canal! 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 Los mejores mix con DJ Virtual X